Hola bonito, hola bonita, ¿cómo estás? ¿cómo estás hoy? Yo soy Zika, 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 y si estás en este vídeo posiblemente es porque tienes ansiedad, ansiedad, así que quédate a verlo hasta el final porque voy a darte 5, 5 claves o consejos que te ayudarán a afrontar, combatir y calmar la ansiedad. Como ya sabes, este es un vídeo en ASMR, ASMR, susurrando, así que recuerda usar auriculares. Y antes de comenzar con el vídeo, quiero saludar a algunas personitas que me quedaron por saludar en el vídeo anterior. Quiero mandar un bonito saludo y un abrazo muy fuerte a Fabián, Fabián, Fabián. A Ricardo Emanuel, Ricardo Emanuel, a Alejandro Díaz, Alejandro Díaz que lleva con nosotros desde el principio. Y por supuesto, a Sebastián, Sebastián, os mando un besito y también un saludito para todos aquellos que estáis viendo este vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de la ansiedad y de cómo combatirla. No voy a explicar lo que es la ansiedad porque si la tenéis ya sabéis más o menos lo que es. Esa forma de agovearnos sin saber por qué, ese estrés, ese agobio, preocupación. Y es que muchas veces no sabemos cuál es la causa. Y esta es la primera clave. La causa de la ansiedad. Porque la causa puede ser consciente o inconsciente. Es decir, puede que no sepamos lo que nos pasa. Lo que está claro es que si nos estamos agobiando, hay algo dentro que nos está produciendo ese sentimiento. Y si somos capaces de encontrar la causa, podríamos pararlo así. Por ejemplo, si tenemos ansiedad por estrés laboral. Podemos bajar el ritmo. La causa puede ser presente o futura. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que esté ocurriendo en este momento o a lo largo de nuestros días, del momento presente. Como hemos dicho, como por ejemplo, el estrés laboral, problemas familiares, problemas de salud de pareja que nos estén agobiando. O puede ser futura. Como por ejemplo, miedo o preocupaciones que puedan ocurrir, pero que ahora mismo no están ocurriendo. Una vez que tenemos localizada la causa, causa consciente, inconsciente, presente o futura. Lo que vamos a hacer es trabajar con ella mediante la reestructuración cognitiva. ¿Cognitiva y esto qué es? Básicamente es trabajar con nuestro pensamiento. Con lo que tenemos aquí dentro. Esa programación mental que tenemos, esas ideas, las vamos a trabajar. Podemos reestructurar estas ideas parando la mente o alejando el foco del problema. Es decir, dirigiendo nuestra atención hacia otras cosas que nos generen más paz. No darle tanta importancia al problema al problema que nos está creando la ansiedad. Otra clave sería ocuparse en el momento. Ocuparse del problema en el momento. No preocuparse, porque si tú estás preocupándote por algo constantemente, es normal que llegues a agobiarte, a darte ansiedad. Pero el hecho de estar preocupándote por ello no va a resolver el problema. Solo puedes ocuparte de ello en el momento preciso. Otro de los pensamientos que podemos introducir en nuestra cabecita para ayudarnos a calmar la ansiedad es saber que todo está bien. Por qué digo esto, porque en el momento presente donde tú estás, por ejemplo, aquí, nada ocurre. Está pasando en tu cabeza. Cabeza. Y realmente, todo está bien. Tenemos que ser conscientes de que somos capaces de autoayudarnos, de dirigir nuestros pensamientos. Excepto en casos muy graves donde es necesario acudir a un profesional. Excepto en esos casos, muchas veces nosotros mismos podemos trabajar con esto, con nuestra ansiedad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podemos fijar la vista, precisamente, en el momento presente. Esto es lo que se llama mindfulness o conciencia plena. Darnos cuenta que el problema está en la mente, que le está dando importancia, que ahora mismo, en el momento en el que está, no ocurre nada. Darte cuenta que todo está bien contigo, que no hay ningún problema realmente, que no se pueda solucionar, que no tenga solución y que tú eres capaz de encontrar esa solución. La tercera clave, yo creo que es centrar el foco en la respiración. Esta clave la conozco no solo por mi estudio en psicología, sino porque yo misma la he practicado en mi experiencia personal y me han funcionado 100%. Si tú centras el foco en la respiración, estás poniendo la mente en lo que está pasando ahora mismo, en el cuerpo, en el flujo del aire, en ese flujo que entra, te da calma, te da paz. Entonces, es importante realizar un ejercicio, llevando a cabo entre 5 a 10 respiraciones, profunda y larga, así, inhalando. Exhalando, imaginando, como cada vez que inhalas, lo que entra a ti es la paz, la energía, la fuerza que necesitas, la relajación. Y cada vez que exhalas, lo que estás echando es el aire, con esa preocupación, esa ansiedad que se va, se va con ese aire. Haz de 5 a 10 respiraciones y observa como entra el aire y te da salud, esa tranquilidad y expusas el aire lentamente y dejas ir esa preocupación. La cuarta clave que quiero darte para ti, es que tomes un espacio de tiempo para ti, en cuanto sea posible, para mimarte, para recomponerte. En este espacio, puedes seguir un ritual, por ejemplo, que a mí me funciona. Empiezas poniendo incienso en la habitación, puede ser de palo de santo, de mirra o alguno de estos inciensos que son sumamente calmantes, que dan mucha paz, huelen super bien y limpian la energía, tu energía y la del hogar, lo pones en tu habitación y te prepara una infusión para ti. Una infusión de tila, valeriana, melisa, algo que te dé tranquilidad, que calme, porque la tila, la valeriana son plantas que son ya de por sí muy tranquilizantes, muy tranquilizantes y te van a ayudar a relajarte. Una vez que has encendido el incienso, has hecho tu infusión, puedes poner un poco de musiquita, música zen relajante, que puedes buscar en Youtube o en cualquier lugar, música zen relajante. O también puedes usar una de mis meditaciones guiadas, que os dejaré alguna por aquí arriba. Porque en estas meditaciones guiadas, de hecho, yo sigo estos pasos y te van a venir muy bien. Y bueno, pensar que todo tiene solución, puedes repetir en tu mente afirmaciones positivas, afirmaciones positivas en este momento que estás relajado, relajada con tu infusión, con tu incienso. Yo tengo algunas afirmaciones positivas también en el canal, por si no encuentras ninguna, pero también hay algunas por internet. O simplemente puedes escribir las que a ti te ayudan más, porque las afirmaciones nos ayudan a repetir una y otra vez aquellos pensamientos positivas que queremos introducir en nuestra cabecita. Y es muy, muy bueno y muy sanador escucharlas todos los días o todas las noches. El quinto y último paso que tengo, que ya tienes cuatro pasos, el quinto paso, son las ayudas naturales, que aquí metemos tanto las infusiones, como hemos hablado, de tila, valeriana, manzanilla, como los aceites. Aceites esenciales que a mí me encantan. Voy a mostraros uno, mucho, pero este por ejemplo es el de lavanda. Que ya me queda muy poquito, es un aceite natural esencial de lavanda, que lo uso muchísimo. Y mi consejo es que compres un aceitito para ti, de lavanda o de romero, o cualquier olor que a ti te calme y tranquilice. La lavanda se usa incluso para los niños, para ayudarlos a dormir, así que es muy efectiva. Y te propongo que en este momento en el que estás en tu cama o en el sofá, escuchando tu música relajante, con tu tila, con tu incienso, creando ese ritual para ti, para quererte, para amarte y para dejar la ansiedad fuera de ese espacio. Te propongo que te des un masaje, un masaje delicado, con ese aceite de lavanda, por el cuello, por el pecho, por los brazos y por todo el cuerpo. Porque es una forma de mimarte, de relajar la tensión, tanto muscular como mental. Y así también crearás un momento especial para ti, un ritual que te ayudará a calmar toda la ansiedad. Bueno, y estos serían todos los pasos que yo misma sigo y que muchos de los psicólogos recomiendan para calmar la ansiedad. Te propongo que tú le des más importancia a estar bien, porque los problemas muchas veces son mentales. Los problemas, claro que existen, pero todo problema es tan grande como la importancia que tú le estás dando. La meditar, meditar es muy bueno, muy importante. Y cálmate, bonito, bonita. Yo siempre voy a estar aquí para darte tus consejitos y para ayudarte. Quiero mandarte un besito muy grande. Y te veo en el próximo video. Recuerda darle like. Chao, chao.